Este año es electoral y empieza a abarajarse nombres de políticos que aspiran a ser alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Además de concejales y diputados, esto y más en nuestra comidilla política Hora 13 Noticias. Hoy en la Registraduría de Medellín, a compañía de varios ciudadanos, la exconcejal Paulina Guinaga inscribió su movimiento por Medellín. Con el que aspira a recoger más de 100 mil firmas de las 50 mil necesarias para inscribir su candidatura. Esta es una carrera bastante larga, tengo el acompañamiento de diferentes líderes, de diferentes sectores sociales, en general la comunidad. Creo que cada día trae su afán, antes de hablar de alianzas y demás, hay que hacer el trabajo de recolección de las firmas. Tenemos la meta de alcanzar las más de 50 mil firmas válidas. A Guinaga aseguró que ganar la alcaldía no es cuestión de género, sino de quién esté más preparado. Considero que es hora de que Medellín tenga una alcaldesa y no frustrados candidatos presidenciales que toman la alcaldía de Medellín como una plataforma nacional, pero no están pensando en administrar bien la ciudad. Por otra parte, Andrés Rodríguez, conocido como El Guri, quien lideró la recolección de más de 300 mil firmas para revocar al alcalde Daniel Quintero, también se subió al tren de candidatos. El partido Salvación Nacional le entregará el aval. En vista de que la revocatoria la robaron, pues podría ser una muy buena oportunidad para uno ejercer control, que es muy similar a lo que hemos venido haciendo durante estos dos años y medio, y es hacerle control a la alcaldía para demostrarle a la gente, a la ciudadanía, pues toda la malversación de fondos y todas las cosas malas que han hecho. Rodríguez asegura que en el camino tiene disposición de hacer alianzas con la derecha de la ciudad. Existen candidatos que, digamos, se alinean con esto y ya hemos estado en conversaciones, y por ahora lo que queremos es eso, tratar de unificar conceptos, tratar de unificar propuestas para que entre esa gama de candidatos, pues, salga uno que represente lo que todos queremos. Al tiempo comienzan a desarrollarse reuniones por afinidad política del ala derechista de Medellín. Ayer los aspirantes Juan Camilo Restrepo, Simón Molina, Andrés Rodríguez y Sebastián López sostuvieron un encuentro. Definitivamente en Medellín hay que construir una gran coalición de todas las fuerzas vivas, de las fuerzas decentes de Medellín, para poder recuperar la ciudad de las manos del cartel del Marrano y del Sancocho que domina Medellín en este momento.